Es un orgullo para mí ser parte de esta celebración aquí en el Tamiami Park. Aquí es donde yo crecí jugando al tenis y ahora hay 10,000 canchas para la juventud que puedan jugar. Y este parque aquí en Tamiami tiene las canchas de todas las dimensiones. La grande de 78 pulgadas, la de 60 pulgadas que es esta y la de 36. Así que yo siendo madre ahora que tengo dos niños, empezaron así y es mucho más divertido, tiene mucho más éxito. Y los padres pueden ayudar, los padres, los abuelos pueden salir, pueden jugar con los niños y tener éxito y pasarla bien como familia. Para mí va a crecer mucho el deporte de tenis con la juventud, con estas canchas más chiquitas, con las raquetas más chiquitas, porque los niños van a disfrutar más, van a tener éxito. Y de verdad que la meta debe ser que los niños estén activos, que tengan ese ejercicio todos los días de una hora y lo disfruten. Y para mí el tenis es el mejor ejercicio que hay posible. Así que va a ser una buena cosa para la familia y una buena cosa para los niños. Bueno, ahora hay creo que 44 estados que tienen canchas pequeñas para los niños. Ahora que hay 10,000 canchas que ahora se ha completado aquí en el Tamiami Park, yo creo que para la juventud va a ser impresionante porque van a seguir creciendo. Yo creo que otros parques públicos van a tomar este ejemplo y van a hacer las canchas así para tener éxito. Porque yo creo que la juventud va a disfrutar y van a jugar mucho mejor y muchos más. Sí, estuvo muy divertido hoy. Jugué con mis profesores y conocí muchos amigos que estaban jugando. Y es muy divertido estar acá jugando en este día. Es un deporte que todos podemos tener mucha diversión. Y es lo que me gusta hacer y es lo que quiero hacer en mi vida. Es lo que quiero hacer, sí. Y yo, y como lo que yo quiero hacer es tenis para toda mi vida. Los niños chiquitos porque pueden tener mucho mejor control con las raquetas más chiquitas. Pueden tener más diversión. Como las canchas grandes son más grandes para ellos, ellos son más chiquitos y pueden divertirse en las canchas más chiquitas.